Muy buenas tardes a todos familia, hoy os traemos un nuevo vídeo de un paseo por Boe Bonsai que ya veis como ha cambiado todo, pues por eso mismo queremos hacer el vídeo para que veáis todas las novedades para que veáis como está quedando el vivero, ya tenemos todas las mesas hechas así que vamos a ir viéndolo poquito a poco, que os quiero enseñar como está todo, que ha quedado chulísimo, vamos a ello iba a cortar pero creo que no es necesario, mira, hemos hecho finalmente, en un principio vamos a hacer las mesas de metal pero pues esta al final hemos decidido por hacerlo, así que queda muchísimo, muchísimo mejor y además queda mucho más bonito, aquí tenemos la zona de grabación, la zona de la foto y aquí tenemos lo que serían las mesas, fijaros como han quedado las mesas las hemos hecho con bloques, con tres bloques de altura, por si alguno queréis con la idea hay cuatro de ancho, cuatro resiones de ancho y la verdad que han quedado espectacular fijaros, la altura es muy cómoda, te puedes sentar y queda chulísimo, la verdad ahí todavía tenemos más material que nos queda por terminar, que vamos a hacer lo que sería esta zona de aquí y ya por ahora se quedaría así, el vivero, voy a haceros una toma más de lejos ahí tenemos las mesitas en las que hemos puesto los plantones y aquí tenemos el material para seguir haciendo las mesas de los plantones pero fijaros ya, la visual, como va cambiando ya ya no tenemos, antes estaba todo esto en el suelo los que habéis visto en los primeros vídeos y ya está todo arriba, así que nos quedaría por terminar esta mesita de aquí, que ya tenemos ahí las cositas y esa mesita de allí, que también tenemos las cositas allí y lo que serían los plantones, por ahora perdón, por ahora los vamos a dejar en las mesitas de hierro aquí ya tenemos por ejemplo aquí tenemos los pinos negros ya todos ahí ubicaditos lo hemos ordenado por especies para que cuando hagáis la visita que queráis hacer pues lo tengáis todo súper bien ordenado aquí faltan unas raciones para terminar y así quedaría las mesas libres por si alguno os gusta la idea vamos a hacer una tomita por aquí pues la podáis replicar para vuestra zona ¿ves? se vería todo así aquí teníamos la zona de los ácer tenemos los tejitos por aquí ahí, bueno, ya que habéis visto las mesitas aquí tenemos la zona de celcoba, celachu os voy enseñando cositas, fijaros mira tenemos un tejito con una pedazo de mala hierba quitamos la mala hierba para que veáis el tejito ahí, vamos a cogerlo mejor fijaros que tejito ya hay que irle dando un poco de pinzadito para ir que no se nos vayan alargando hay un montón de tejitos chulísimos mira que guay este tejito por ejemplo pues eso es lo que hemos hecho lo que hemos ido haciendo mira, mira que burgueriano estos no están a la venta, ¿vale? estos son ácer burgueriano que estamos aquí cultivando nosotros fijaros que crecimiento tienen ya van brutales, ¿eh? son de este año, ¿vale? los trasplantamos este año y van muy, muy bien aquí tenemos otro proyectito de cotoneaster ahí, para que lo veáis perfecto tenemos un montón de cotoneaster este es el que hemos pinzado hemos pinzado en uno de los últimos vídeos que están ahí ya las copitas hechas para que vayan quedando genial tenemos estos mini cotoneaster que fijaros como están ya de frutito aquí tenemos uno que ha tenido un resecón parece pero vamos mirad que cotoneaster más chulo también aquí tenemos todo lo que serían los buxus aquí tenemos los mirtus que por cierto salió uno que era una chulada que estaba aquí que me hubiera encantado enseñarles los arce ni hoy las metasecoyas los manzanitos los manzanitos ya tienen un montón de manzanitas fijaros ya que guay que guay mirad, mirad este mirad este que chulado mirad mirad que manzanita ya he tirado algunas pero vamos algunas se le quedarán fijaros en este también y aquí tenemos un mini saltamontes ahí tenéis un mini saltamontes aquí tenemos llaman las florecillas se ven ahí las manzanitas también este creo que es el que trabajamos también en otro de los vídeos otro manzanito aquí estos son cerastros magnolio aquí tenemos fresnos las higueritas fijaros las higueritas como están aquí tenemos las higueritas que están ya con unos frutitos tremendo teníamos una ayer con un pedazo de fruto tremendo pero se nos nos lo tiró ayer justo vamos aquí todo lo que son las higueritas aquí está parece que se le han secado algunas hojitas mirad como están de higo están preciosas las higueritas luego aquí tenemos las olivas o aceitunitas esto me lo dio un compañero en un evento de Nuevas Arillas fijaros como están de aceitunitas están tremendo podríamos hacer aceitunas huevonsai para regalar con los próximos pedidos están chulísimas todavía ya tenemos un montón de frutitos en las piracantas también lo que pasa es que todavía hay algunas flores que son más tardías que tenemos aquí algunos árboles que van más retrasadillos pero lo normal es que ya tengan todo lo que son los frutitos que van a mantener en el año aquí tenemos nuestras increíbles el covernire después del pinzadito que le hemos dado fijaros como están ya todas brotadas brotadas súper bien perdón que estoy grabando el dedo veis como están todas brotadas súper 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 bien después del pinzadito que van espectaculares ahí todo lo que sería las tres covitas aquí tenemos las rosas caninas que ya están tirando toda la floración que han hecho los hocaidos aquí tenemos los hocaidos que también van muy muy bien respondiendo a la poda que le dimos también van brutal estos el digustrum están quitados de la hue porque tuvimos que tuvieron una clorosis férrica ya los hemos abonado los hemos pinzado y fijaros que bien están respondiendo ya al tratamiento de abonado y demás tanto este como este soldigutrum la cebuchito que tenemos que sacar un pedazo de wisteria enorme un pedazo de prunus tormentosa que me gustaría trabajarlo antes de porque no se ve nada está ahí hecha una masa de verde pero bueno ahí tenemos piracantitas un sonare sobre roca muy muy chulo aquí tenemos sonare higueritas más higueras portulacarias afra callicarpas japónicas ya con un montón de florecillas y de frutos y poco más que enseñaros familia pues nada así lo que quería hacer hoy era que vierais principalmente como ha quedado la zona de vivero con todas las mesitas super bien preparadas y todo mucho más ordenadito y colocadito por fin para que podáis venir cuando os apetezca y cuando queráis no más que tenéis que avisarnos y os reservamos un día con nosotros y podéis venir a verlo así que nada familia me alegro bueno espero me alegro si os ha gustado y si no puede que me digáis cómo lo podríamos hacer mejor así que nada familia espero que nos dejéis un comentario que le deis a like que os suscribáis y que nos sigáis viendo siempre que lo hacemos con muchísima ilusión este proyecto así que nos vemos en el próximo vídeo así que nada familia darle a like suscribiros campanita y todo y todo y todo para vernos siempre así que nos vemos